Música María Esperanza Sánchez, activista política de Matagalpa, ya va a cumplir 11 meses de estar detenida y acusada por un crimen que no cometió. Sus familiares anhelan poder compartir con ella en esta Navidad. Pues creo que nosotros como familiares de presos lo que más deseamos en este mes y para esta fecha es poder pasar con nuestros seres queridos y pues en mi caso, en el caso de mi familia, pasar con nuestra madre. Pues poder compartir con ella después de casi más de un año de no pasar con ella en casa. Claro que sí, eso es algo que todos nosotros como familia esperamos para estos días, después de que en nombre del Señor estemos con ella ya en estos días de Navidad. Apegados estrictamente a su principio de inocencia, que todo el mundo lo sabe, pues el gobierno lo sabe, las autoridades lo saben, de que ella es inocente y lógicamente el pueblo matagalpino, el pueblo de Nicaragua y nosotros como familia principalmente, esperamos pues de que ella recobre su libertad y esté con nosotros en estos días de Navidad. Además, manifiestan que su estado de salud es estable, le han estado brindando atención médica, además de estar tomando su medicamento adecuado. Pues en cuanto al estado de salud, pues ella ahorita, en estos momentos ayer, pues que la logramos ver, está bien, pues está un poco estable, pero anímicamente pues está, se podría decir que un poquito mal, está desanimada, está nostálgica, tal vez por las fechas o por llevar este tanto tiempo pues sin nosotros, pues su familia, entonces eso a ella pues la pone muy triste y a veces pues cuando ella se pone depresiva, eso le afecta un poco su problema de depresión y su problema de asma. María Esperanza Sánchez fue detenida el 16 de enero del presente año y sentenciada en el mes de julio, a 10 años de prisión y una multa de 31.000 córdobas. Sus familiares y amigos exigen la liberación de Esperanza Sánchez, activista política de Matagalpa, informó Flor de Lisordóñez.